Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Yo les digo a ustedes que me escuchan Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que los odian Bendigan a los que los maldicen Rueguen por los que los difaman Al que te pegue en una mejilla Preséntale también la otra Al que te quite el manto No le niegues la túnica Dale a todo el que te pida Y al que tome lo tuyo No se lo reclames Hagan por los demás Lo que quieren que los hombres Hagan por ustedes Si aman a aquellos que los aman Que mérito tienen Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes Que mérito tienen Eso lo hacen también los pecadores Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir Que mérito tienen También los pecadores prestan a los pecadores Para recibir de ellos lo mismo Amen a sus enemigos Hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio Entonces la recompensa de ustedes será grande Y serán hijos del Altísimo Porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Qué lindo entonces Aquí Jesús verdaderamente Nos pide Nos pide Que nos identifiquemos con Él Pero como Justamente por nuestra forma de obrar Entonces aquí es importante Porque este Evangelio justamente nos está diciendo Que seguir a Jesús Es verdaderamente identificarse con su modo de obrar Atención Entonces La forma como yo puedo decir Que soy un verdadero cristiano Entonces va a ser por mi forma de obrar Por mi forma de actuar La sé Javier o la cristiana Javier ya por otra cosa Lleva se poca anexe Mondazo y deshonesto Entonces no hago No hago lo que el Señor me está pidiendo Entonces quiere decir Que No sé si le estoy mintiendo a los demás Porque ¿saben qué? Lo demás Ya o pillapamas Oicuapama Oicuapama De nuestras deshonestidades De nuestras mentiras ¿Verdad? Y la gente está cansada Pero No es solamente eso Sino que Tal vez no es porque te mire Porque te voy a capturar Si aquí te dice Son las obras Los frutos Y entonces No me vengas Y aquí hay millonadas 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 Pues no ves nada ¿Entendiste? No ves nada Entonces quiere decir Que aquí Hay una gran deshonestidad ¿Verdad? Tal vez yo no puedo ir a mostrarte Ahí con los papeles Porque no tengo exceso No tengo todo aquello Pero Como todo eso Se te muestra Y se te dijo Pea, 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 pea Y promete, pea, pea, pea Y presta, pea, y po Y en fin Ustedes lo saben Queridos hermanos Mucho más que yo ¿Verdad? Mucho más que yo Y ustedes incluso con documentos Y hay muchos que te presentan Incluso documentos Porque también Es lo suyo ¿Verdad? Y están en eso Pero ¿Qué hay después De Un obrar también De nuestra propia justicia? ¿Verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo devolvemos Esos bienes? Dilapidados Así se dice Dilapidados Entonces Al pobre A la nación Al ciudadano Y así A cada uno de nosotros ¿Verdad? Entonces por eso Que esto es triste ¿Verdad? Ciertamente Este modo de obrar Tiene que superar Tiene que superar Ciertamente Nuestro Compromiso cristiano Tiene que superar Es decir Si yo digo Este es mi compromiso cristiano Nosotros A través de ese compromiso cristiano Tenemos que superar Toda maldad Toda mezquindad Toda deshonestidad Y seguir luchando No hay en el amor de Jesús Una medida De reciprocidad El puro derroche De amor Es decir Que aquí el Señor Nos dice Mira Si yo puedo Ajoete A manota Pendeja Curuzura Que se llama A manota Pendeja Pero sin embargo Nosotros somos egoístas ¿Verdad? O sea Todo lo contrario Por eso Nos está comparando Hoy O el evangelio De hoy Nos está poniendo Como una comparación Hasta donde Tiene que llegar El amor Del cristiano Bendigan Bendigan A los que los maldicen Y eso es justamente Lo que hace Jesús ¿Verdad? Bendigan A los que los maldicen Señor No saben Lo que hacen En el momento De la crucifixión Perdónales Padre Rueguen Por los que Los difaman Rueguen Por los que Los difaman Entonces Pidan Por esas personas Entonces Cada uno También Después Evidentemente Tiene que ser Capaz De entrar Un poco En su conciencia O sea Hay que ver Casos Y casos Pero lo importante Es cuando Nosotros Sabemos Que estamos Haciendo el bien Estamos procurando Hacer el bien O el Señor Nos dice A todos Verdaderamente Que tenemos Que vivir De acuerdo A su Evangelio Este Evangelio Es vida nueva Noticia buena Novedad Para todos Es un Cambio De mentalidad Es un Cambio Que va A redundar En el beneficio De un cambio De estructura ¿Verdad? Y es eso Lo que nos va A beneficiar A todos El Señor Queridos amigos Nos llama A ser felices A todos A todos Por eso Yo insistí mucho Y dije Todos Todos Estaremos mejor Yo insisto mucho En ese Todos ¿Verdad? Y entonces Eso es lo que quisiera ¿Verdad? Que fuese Para acá Uno de nosotros Para nuestra gente Para la humanidad Para nuestras familias ¿Verdad? Todos Verdaderamente Van a responder Y entonces Solamente Cuando hay Este cambio Estructural Pero para que exista El cambio estructural ¿Saben qué? Tiene que haber El cambio Del corazón Tiene que haber El cambio De nuestro aspecto Tiene que haber El cambio Entonces De la persona Que así sea Que así sea ¿Verdad?